¡Suscríbete al canal! No lo hace directamente sin tener que spamear ni nada O sea, tú te das cuenta que está ahí Porque tú puedes ver, o sea, yo como Como moderador o Jenny Puede ver quién está dentro de su directo, ¿sabes? Pero si no, no lo ves No te enteras Imagínate los famosos Todos los que tienen que tener Por eso tienen los Yo no tengo Lo que pasa es que ellos no se enteran porque como tienen tantas views Que da igual, ¿sabes? Vamos, que se las ola A un AuronPlay le ha tenido ¿Quién se ha tirado de mi casa? La madre que lo parió Tú te has tirado de la mía El elemento Yo no, se ha tirado de la mía Vale, pues no llevo ni un arma Qué bien Perfecto Yo voy, qué lutazo perfecto Tú llevo Unas ballestas azules muy buenas Un arcojo azul muy bueno también ¡Pero mío! ¡Eh! Hay gente, ¿eh? Uy, que se le va a quitar a la Jenny ¡Perro asqueroso! Chicos, hay gente Ya vamos, ya vamos, hijo ¿Tienes mini Jenny? ¿Tienes? No tengo, ya me hecha un poti gordo Toma, toma, ven, ven Me hecha un poti gordo Me hecha un poti gordo Vale, vale, vale Tengo un tío, ¿eh? Lo que quiera Solo llevo un submusil, ¿eh? Estoy en la mierda Muerto, extorsiono Bienvenido a la TAM Venga A tu puta casa, perro ¿Eh? Aquí hay gente, ¿eh? ¿Qué? ¿Y solo llevo un submusil? ¿Dónde? No me habrás visto, ¿no? Claro, claro que te he visto Qué lagazo Qué lagazo te tengo que dar Que haya parecido que he hecho mal En la estructura de mi vida Qué casualidad, macho Qué mal se te tiene que estar viendo el stream Joder, puto ordenador, de verdad Si es que... Cómprate otro PC porque, madre mía Vaya, vaya Sí ¿Te puedes creer que le parecía Como que yo he fallado A la hora de picar una mierda? No será que lo has fallado Es que... Imposible Claro Eso no nos encaja a ninguno, ¿eh? Hostia, que bien, ¿eh? Que era broma Que era broma Que estás jugando Yo necesito una escopeta ¿Tú solo? Pues justo Otra vez Pues... Me ha tocado una... Una azul Hola Hola Hola, bienvenido Dicen que es para ti mi cola, Yuri La habéis dejado caer He sido yo, dile que he sido yo La has dejado coger tú Exactamente Dile que he sido yo ¿Quién me ha quitado el cofre? Yo Gente... A la mierda me voy, hombre Hostia, son dos Granadas, granadas, granadas Esto sí yo Tío, es que no llevo escopeta ¿Me explicáis qué coño hago sin escopeta? Yo encontré una gris ahora mismo Son gente normal o son botardos No preguntes tonterías Son gente normal, obviamente Va a venir a Lolito o algo así Son Lolito Que crees Tifue que ha vuelto O sea, en plan... Claro, ninja también ¿Pues sabes quién ha vuelto? Ninja de verdad ¡Ay! Que me parto los pies yo sola Hostia, Tifue se ha pasado al Apex, ¿sabéis? Sí ¿Qué? ¡Qué fuerte! Si fuese a pasar al Apex, ¿sabéis? ¿Quién es? ¿En serio? ¿Ha dejado Warzone también? Pero porque Warzone está petado de hackers, tío Eso da asco, la verdad ¡Qué fuerte! Entre los camperos Y cuando te salvas de los camperos Te encuentras hacker Pues ya ves tú La gracia que te haces ¡Qué fuerte! ¡Sí, ya he vuelto! ¡Año, se queda aquí donde... Te lo dije el otro día Que yo soy mazo empresario ¡Yusuf! Dime No, tú... ¡Yusuf, Yusuf, mi hermano! Ah, pues yo he oído Jesús también, ¿eh? No, si yo no lo he escuchado Pero no lo he dicho aportado ¡Qué mentiroso! O sea, pensaba que la he llamado Y era por quedar bien ¡Sí, claro, claro! ¡Sí, claro, claro! No, que no No cuela ¿Nos pegamos? A las 5 en el parque de los patos Esperadme allí, ¿eh? Sentado Chicos, mi hija y tres ¿No sabía que tenías un hermano? Tengo un hermano No, ya, ya me he enterado Me acabo de enterar ¿Eh? ¿Acabas de enterarte? Claro, se ve que tenía la niña Yo de los tres... No, yo... Yo de los tres soy el plan Eh... Ven de P90 Sí, claro, ya lo has dicho tú Soy un semidiós ¡Ole ahí, el niño! Ha dicho mi hermano Es que es verdad, él es el mejor Lo ha dicho Aquí se ha sobretendido Dile que hola Hay un tío, ¿eh? ¡Me está tirando granadas! Tú puedes Vamos, que es un bot Tirao ¡No me lo quites, puerca! Pero vamos a ver Si me estaba pegando a mí ¡Jesús, no te lleves todas las balas! Y se ha ido a reventarle con el coche Es puto picado No, pero se estaba muerto ya Ya, pero, pero, pero Pero que aparezca La tela, Jenny Tiene que ver que todavía va a reventarlo ¿De qué? ¿Qué? ¿De qué necesitas? De su fusil, porfa Yo eso no te lo quería decir Pero estos son Eh... Ninja, Grefg Ian Peter ¿Niña? Gracias Ian Peter Eh... No, para tu información Hay chavalas que juegan bien al Fortnite Por si no lo sabes Lo sé, ¿eh? Pues no digas niña Puedes decir también una chavala Por ejemplo, por ejemplo Vamos a ver Yo no digo que juegues mal por ser mujer Digo que juegas mal porque... ¿Pero quién ha dicho eso, desgraciado? Si yo no estoy hablando de mí, tonto huevo Bueno, la has dejado caer Mi escopeta Lo dice porque le pongas ejemplo de chicas también Que no No se entera Déjalo, que no se entera No se entera Es tonto Vamos a ver Le has dicho a tu hermano Es de Grefg No sé quién No sé cuánta Y has dicho Y la niña Pero porque estoy diciendo Pero vamos Que digas una tía Que juegue bien al Fortnite Coño, te estoy diciendo Que no hay Si hay, si hay Hay bastantes Que juegan bien al Fortnite Dime una ¿Cómo se llamaba esta Que juega con... Con... Hostia Hay una tía Hay una tía muy guapa Que juega al Fortnite La rubia Jenny ¿Cómo se llama? Que tiene un montón de... De verdad La australiana Es más guapa Es más guapa la skin Mira la de cerca Porque la skin Es bastante más guapa Ah, pero que vosotros habláis De la humana ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Jesús ahora mismo Del nombre Esperanza Gómez Ah, eh... Esperanza Gómez Somer... No, ya la tengo Somerset Esa Que no... Te llama Esperanza Gómez Tú cállate ya Te voy a mandar el canal Te voy a mandar el canal Para que lo veas Luego después Míralo Es una chica Muy guapa Esperanza Gómez Pone Esperanza Gómez En Google Sí, seguro que es una actriz porno Que no A ver, ya... No, me lo vas a decir a mí Jesús Es una actriz porno Que no... No sé, no sé quién es Uy, por un ave no sabe una Qué raro Si se sabe todas Jesús, eres un juda Después crees que yo de verdad No me la sé Yo tampoco Por eso te estoy diciendo Por eso, ponlo Jesús, es raro que no se la sepa Pues la sabe todas Uy, lo que te ha llamado Es verdad, eh, es verdad, eh Soy pro Era pro Ya no Uy No me la quité He venido a por ella Uy Uy ¿Qué llevas tú? Dame la tuya Una gris Buah Venga Cuidado que viene el asqueroso este también Que venía por el tiburón de la posta ¡Eh, eh, eh! ¡Yusuga, Jotas! Cuatro ojos ¡Yusuga, Jotas, cuatro ojos! Deja de meterte con tu hermano, hombre Eh, amenaza dos, eh Están más cerca Tiros, 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 tiros Poned por vuestro lado, eh ¿Por dónde está? Están matando a los lobos Por esa zona ¿Por dónde está? ¡Eh! Los tengo delante Vienen, vienen, eh Chicos, encima de la montaña también hay gente, eh Bueno, pues le decimos Pero ¿Quién me ha tapado, desgraciado? ¡Qué va! Que no me disparen a mí Que luego decís ¡Hostia! ¡Se me lía! ¡Se me lía! ¡Armáis! Tengo que recargar, eh Yo estoy a cuatro de... ¿Que estás a cuatro de qué? ¿De vida? De vida Sí No bebes Y ninguno os ofrecéis a darme... No tengo curas blancas Yo te doy amor ¡Uf! ¿Qué emo? ¿Dónde está? He matado uno allí enfrente Tío, voy a cambiar la puta escopeta Que llevo una mierda de escopeta Tenemos un tío aquí al lado, coño Tenemos un picao aquí, tío ¡Eh! ¿Qué cometas me ha pegado, hijo de puta? Me remata, eh Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Que no me deja construir una puta rampa, tú ¡Corre, David! Que lo dejan al, cabrón, tío Me estoy reviviendo Que no me toques, tú, hombre Me llenas de caca ¡Suelto! ¡No! ¡Darme un botiquín! Porque no llevo, eh ¡Darme un botiquín! Se acabó el contrato Que me los he cargado ¡Hala! ¡Uy! ¡Qué estrés de partida, por ti! Está la inversa ¿Tiene esta mierda, tío? ¿Hay potis por ahí? ¿Potis gordos? Hay un potis Me lo estoy echando yo ahora mismo No llevo, eh ¡Qué gentuzo! Lo que sí que tengo son curas Tengo dos peces de cura ¡Buah! Si me llegáis a ver construir ¡Puf! De locos Os he protegido a todos No, si a mí me has tapado 300 veces ¡Oh, cabrón! Eh, aquí hay una penoventa Pero a que no te daban una bala Es gracias a mí ¡Claro! Una penoventa Más minis Que tú te quedas en el Eudelis me has tapado Pero no te quedas en el Oye, me has salvado Materiales, también hay Todo Vale, ya te falta algo Vale, ya te falta algo Mira, es que es así Llevaros eso ¿Qué? Si, si, a eso iba La carne Dime, madre Voy Me ha sudado, mami ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡A ver! ¡A ver! ¡No nos calentemos! ¡No nos calentemos! ¡Que no quiero calentar a nadie! ¡Tarde! ¡Uf! ¡Qué cerdo, chaval! Hablo el otro también ¡Qué guay de porro! Escuchadme una cosa Creo, creo, no estoy seguro Que me he cargado el último No estoy seguro Lo mismo voy a ir a por la chapa Pero creo que no, eh ¡Toma, te hago un pelecito! ¿Que la chapa vibra? Joder, qué malo, David Mira, mira, que me puedo hacer Sí, mira, mira Ha humillado a esa rana ¡Dale, dale! Ah, se te ha quitado ¡Eh, eh, eh! Me ha dejado plantar, chaval No, Jenny, tenemos gente ¿Quién está ahí parado, no? Detrás de la piedra Eh, nos queman Pero... ¡Eudelis! Vamos a ver Hay un tío detrás de la piedra, coño Me la habéis quitado, eso perro Lo he dejado 27 Pero si le hagas 50 Lo he dejado 27 blanco Hay gente ahí, eh Hay más gente, sí Hay más gente Pillarle luz, correr ¡Eh, por la derecha! Tú puedes, Jenny ¿Qué? Que me ha dado por mí Uno caído Uno tirado ¿Por qué me construye debajo del suelo? No lo entiendo Toma, a tu puta casa, tonto La que acabáis de liar, chaval ¿Dónde están? Sí, la verdad es que la habéis liado bastante Que ya me los he cargado Ah, vale, guay, guay Ya está Cuéntate y baila, Jenny Venga, este que ha ganado la, hombre Oye, me has dejado plantar Ven aquí, hombre Cómprate eso O sea, coge minis Cómprate Cómprate eso Es que se pueden comprar minis aquí Vamos arriba, anda Cóprame dos Jesús, mándamelo ¿Cómo te lo que manda? Bueno, porfa No te jode Mándamelo Ah, está A J2 Toma ¿Tenéis un arpón? ¿Estáis todos aquí? No Quedan Una cosa Que nos quedan dos squads solo Pues esperaros aquí No os mováis No os mováis Que voy a pescar Pesca, pesca, pesca Claro Vamos a aprovechar y pillamos peces de cura Vale, mierda A ver si te sale azul Oh, de puta madre Sí, es una poma azul Vale, peces de cura Un pez más Un pez más Creo que es la primera vez que voy también de material No me dispare, cerdo, que voy contigo ¿Tienes balas? ¿Tienes balas, Jenny? 500, 123, 473 Pero estáis quemando Chicos, ya he pescado todo lo que iba a pescar ¿Tienes balas? ¿De todo, Udely? David, pilla a Luciana Gal Ven, ven aquí Ya lo usáis Ah, vale ¿Tienes potis? No No, si Yo voy con un fusil de tirador automático Con una pan dorada y con una... Una pan dorada, el cabrón Te lo cambio por un botiquín Depende Yo te la cambio por la mora Y un beso Venga, va Uy, va Dámela, dámela Toma, toma Dámela, dámela Subimos arriba ¿Será, cabrón? A ver qué tiene que ver una cosa con la otra Eh, tiros, tiros, tiros Eh, me acaban de dar la de Dios Tengo miedo, loco Crackeado, blanco, uno, eh Muy bien Crackeadísimo, tú ¿Qué hemos? ¿Llegarás hasta aquí? Eh, blanco, otro Están a un tiro los dos, tío ¿Dónde están? No llega, tío No llega, es de aquí, David Sí, me he comido tu francazo, hermoso Pero... Te he dejado reventado Estamos en zona A aguantar No jodas Está con el franco, el cabrón, eh ¿Tenéis poti gordo? Que me... Me ha dejado fino Eh, la espalda, la espalda, la espalda Enfrente, enfrente Encárgate de ese Tapar, tapar bien Para que no sepan dónde estamos Tío, va a faltar este puro Está ahí metido, eh ¿Quién está construyendo? Yo, para que no sepan dónde Vale, llevan el franco de Riel, eh Los celos, eh Bien in, bien in ¿Qué? Toma, toma Cómela, cómela ¿Por qué? A un tiro otra vez, tío Porque como me está yendo esto de bien Escuchadme, les voy a hacer que gasten todas las curas Dejadme Estoy contigo dándole Vale, el otro está aquí, ¿lo veis? Está subiendo uno por abajo, chicos Del otro equipo Por ahí No, son de... No son de otro, eh Es uno solo ¿Están ellos fuera de zona? Un zona Se están pegando Se están pegando ¿Quién me ha tirado, coño? ¿Quién me ha tapado? El puto Uderis Otra vez Vale, va volando, va volando ¿Dónde está el que estaba aquí a la izquierda? No sé Se ha bajado Se ha bajado, creo Por allí, por allí hay uno ahora, eh ¿Dónde están? Están allí todos En esta ¿Qué haces, te habéis, hijo? Ahí está Ese está tocado, eh Abajo ¡Muerto! Nos queda uno, eh ¿Dónde está el otro? Ni idea Ahí abajo Tiene que estar Vamos a la casa Y ya está Ten cuidado con Jenny Que la van a matar Lo veo, lo veo, lo veo ¿Dónde? Ahí, looteando Vale, vamos pa' zona Vamos pa' zona Se me lía Se me lía Vamos pa' zona Eudily, ¿dónde estás? Ah, vale Detrás vuestra Cubriendo Eso, márcalo No puedo marcarlo ¿Cómo lo marco? Le he matado ¡Olé! Vení Vení ¡Azad! ¡Azad! Subtitulado